Bien, un placer saludarles compañeros en Estudios de Caral 6 Internacional. Nos encontramos en el municipio de San Jerónimo de Copán con el señor alcalde municipal Freddy Antonio Arita. Bueno, Freddy, son diferentes proyectos las cuales se están llevando a cabo en este momento. También ha dado inicio, podríamos decir, ya la reconstrucción de lo que es la municipalidad de este municipio. Bueno, gracias, bienvenido al municipio de San Jerónimo de Copán y gracias por darles esta entrevista. Así es, hoy, el día de hoy, dimos orden de inicio, ¿verdad? Hay varias fases, está cambiar el techo, ¿verdad? Siempre mantener la teja, ¿verdad? La estética, lo cultural del municipio. También, igual forma, también dar una fachada colonial a todo el edificio, la electricidad, los baños, tenemos las paredes, repello, polido, pintar, las aceras. Entonces, es un proyecto aproximadamente de un millón y medio de lempidas, fondos municipales. Ahí solo es fondos municipales. Entonces, pues, estamos dando gracias a Dios que estamos reconstruyendo este edificio y estamos liberando este predio, porque recordemos que este predio donde estamos acá no es municipal, es de un hotel del gobierno. Ya hicimos gestiones a través de la diputada Isis Cuellar para lograr deliberar este predio, ¿verdad? Que nos venga a ser nuestro propio local para cualquier evento y al mismo tiempo construir el nuevo palacio municipal. Así que hay varias fases, como le decía, trabajando y confiando en Dios que Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Estamos tratando de avanzar, como dice usted, en el desarrollo de nuestro municipio. Importante lo que usted resalta siempre es que nuestra gente se involucre en las actividades que estamos desarrollando con municipalidad. Todo el personal que está laburando aquí ahorita, pues, son personas que reciben acá en el municipio de San Jerónimo, tanto el contratista como también los muchachos que les están ayudando y eso, pues, genera de una u otra manera que el dinero que se mueve dentro del municipio se quede acá y eso va generando empleo, generando desarrollo y también ayuda, ¿verdad?, al sostenimiento de las familias en los hogares de acá del municipio. Siempre ahorita nosotros estamos trabajando en proyectos con un trinomio. Realizamos el proyecto de 29 viviendas acá en la comunidad de Santa Isabel, ¿verdad?, donde se involucró el cooperante, la municipalidad y también las personas beneficiadas. Ahorita estamos con un pavimento en la comunidad de Rosario, donde ellos están aportando parte de la mano de obra. En la comunidad de La Esperanza también vamos a iniciar ya con un pavimento donde la comunidad va a poner parte también, ¿verdad?, de ese dinero de mano de obra. ¿Qué viene esto? A contribuir a que el proyecto se pueda ampliar, se pueda desarrollar y que la gente vaya tomando como suyo ese proyecto, que lo cuide y que se sienta parte de que las obras que se están realizando, nosotros como municipalidad siempre lo estamos tomando en cuenta. Gracias a Dios, ahí estamos siempre de la mano trabajando con el señor alcalde municipal en los proyectos de desarrollo de nuestro municipio. Estamos coordinando ahí lo que son proyectos de... Estamos ahorita ya casi culminando el proyecto de lo que es la construcción de fogones mejorados en nuestro municipio. Casi estamos llegando ya a los 650 fogones mejorados con el ánimo de disminuir las infecciones respiratorias en las familias. Es un proyecto que anda alrededor de casi de los 3 millones de lempiras ya, entre el proyecto Mirador, Hábitats para la Humanidad y la Municipalidad. Acabamos de culminar lo que es el pavimento del cementerio general de acá de San Jerónimo. De igual manera, el día de ayer estuvimos en la comunidad de Aguasarca dando inicio a lo que es la construcción de un proyecto de agua potable. Muy bien, Pedrito Villera, que nos brindaba más información, él como coordinador de proyectos aquí en la municipalidad, en el municipio de San Jerónimo de Copán, dándonos a conocer de los diferentes proyectos que se están llevando a cabo. Nosotros regresamos a estudios principales del canal del pueblo hondureño. ¡Gracias!